bienvenidos al podcast número 309 de la academia de los fotógrafos este es el podcast de los que quieren disfrutar y aprender técnica fotográfica de quienes quieren emprender su propio negocio de fotografía y como no de los que quieren estar al día de todas las novedades pues de material de cámaras de objetivos de trípodes de mochilas hoy traemos un programa de la más interesante porque amigos míos haced las maletas que nos vamos a ir de fotos a la capital del mundo nos vamos a ir a nueva york nos vamos a ir a manhattan pero antes dejadme que os cuente cómo está la academia porque este final de año lo estamos dando todo mirad hoy terminamos el curso de diseño e impresión de piezas en 3d para fotógrafos pedazo de curso pues bueno para esos fotógrafos que les gusta el diseño cacharrear las impresoras 3d bueno pues hoy termina este curso mañana tenemos una crítica fotográfica donde nuestro profesor fran nieto que por cierto ha triunfado en el webinar de la semana pasada pues va a hacer un despiece por así decirlo de una de vuestras fotografías en vídeo que más tenemos esta semana el webinar precisamente versa sobre el curso recién terminado de diseño e impresión de fotografías y comenzamos un nuevo curso de fotografía de familia vais a ver cómo se lleva a cabo una sesión fotográfica a una familia y vais a estar digamos pues in situ con gaby y maru esta pareja de fotógrafos que teniendo la familia delante y la cámara enfrente nos van a ir diciendo cómo se trabaja este programa amigos míos está patrocinado por sayro el creador de páginas web para ti fotógrafo a ver si tú te quieres hacer una página web si tú quieres tener un e-commerce si quieres vender tus productos tus servicios incluso que desde tu propia página web puedas vender en amazon en facebook en instagram bueno pues eso es lo que hace sayro por ti lo hemos estado probando carga extremadamente rápido o sea la web hace boom en un momentito lo tienes ahí y atención a la jugada porque esta gente lo está tirando por la ventana todo vamos pero todo todito todo y hasta fin de año ofrecen un ojo al dato 89 89 por ciento de descuento en la suscripción al plan básico o al plan premium ojito 89 por ciento de descuento os dejo el enlace a sayro que tenéis en la descripción del programa para que os puedan aplicar este descuento si os queréis hacer vuestra propia página web e importante no penséis que vais a empezar a pagar ya mañana porque hasta que tú no tengas la página web completamente diseñada y funcionando y la publiques vale esté ya online no te van a cobrar ni un duro dicho esto ya sabéis que sayro es nuestro patrocinador de estos días y ahora ya sí damas y caballeros tenemos a mi coleguita mi bro mi amigo david gámez hola david cómo estás hola compañero qué tal cómo cómo estás este lunes pues estoy que me sale francis natra tú sabes que tuvimos hace poco un webinar fantástico en la academia sobre fotografía en nueva york me pierdo un webinar aunque sea en diferido lo sé lo sé pues damas y caballeros hoy tenemos en nuestro podcast a el autor de ese webinar el autor de la pedazo de guía fotográfica de new york damas y caballeros con todos ustedes carlos sánchez carlos muy bienvenido hola mario hola david qué tal hola carlos que sepas que sepas que me hace especial ilusión estar aquí contigo por dos motivos por tus fotografías dos porque tengo pendiente nueva york está de las primeritas en mi agenda para visitar oye tengo aquí un sofá cama que cuando quieras bueno lo que pasa es que no te ha dicho que tiene que ir conmigo y en lo mismo el sofá ya empieza a quedarse pequeño ha dicho mario un sofá la cama o sea esta vez te deberás que quedar aquí lo sentimos no tienes que hacer tus webinars tus cosas y yo puedo ir con carlos a disfrutar ya le contamos mario claro carlos sánchez amigo mío para la gente que no te vio en el webinar pero que puede verlo en la academia y te está escuchando hoy en el podcast quién es carlos sánchez y háblanos de esa maravillosa guía fotográfica de new york venga pues carlos sánchez es un diseñador de productos digitales que lleva algo más de un año viviendo en nueva york y una apasionado de la fotografía y alguien que va a sacar una guía fotográfica de nueva york dentro de muy poquitos días con fotografías que he hecho yo en la ciudad pues a lo largo de este último año descubriendo descubriendo cada rincón posible de la ciudad y tratando de capturarlo con mi cámara que bueno déjame deciros que carlos se confiesa que no es fotógrafo vale porque así lo dices pero cuando vayáis a twitter y sigáis a choco tweets y veáis que el tipo sube una foto dice así estaba el atardecer desde mi ventana y tiene tres mil likes lo retuitean yo no sé cuántas personas o sea para no ser un fotógrafo cuidadito las fotos que hace amigo mío para no ser fotógrafo no estaba lejos sí yo al final no soy fotógrafo yo me dedico a otra cosa y yo hago fotos y hago fotos y cuando me gustan pues las comparto algunas funcionan mejor otras peor y bueno sí sí que creo que a pesar de no dedicarme a la fotografía pues tengo suficiente material decente de nueva york como para haber podido diseñar y publicar esta esta guía de la ciudad que bueno bien carlos hacemos la mochila nos vamos a nueva york estamos muy ilusionados hemos visto 20.000 fotos de nueva york las tenemos en la mente películas imágenes vídeos skyline quiero subir al top of the rock quiero ir para acá para allá pero tú eres el que tienes que darnos los consejos porque yo estoy tres o cuatro veces pero cada vez que he ido he ido cinco días y tú eres el experto venga por dónde afrontamos esta tarea fotográfica amigo venga pues si os parece empezamos viendo cuál es la mejor época para para visitar nueva york no que es una pregunta me parece habitual pues yo diría que la peor época es seguramente invierno porque hace frío porque los árboles están pelados porque los días son más cortos y las mejores épocas si hablamos de estaciones seguramente serían verano y otoño en verano va a ser bueno igual excesivo calor pero los días van a ser van a ser largos central park y el resto de parques van a estar totalmente verdes y en otoño pues la temperatura todavía no es demasiado fría y los árboles van a estar cogiendo esos tonos rojizos amarillos y central park está espectacular en los días de otoño sobre todo entre entre halloween y thanksgiving yo diría que esas serían las mejores semanas para para visitar la ciudad y luego si hablamos de eventos de fechas señaladas para visitar la ciudad más allá de estaciones pues hay hay varios días o varias semanas al año que que hay cosas diferentes que fotografiar en la ciudad no uno sería el tributing light que es el el recordatorio que se hace cada 11 de septiembre de la caída de las torres gemelas estos dos grandes focos que que se iluminan donde estaban originalmente las las torres gemelas es una fecha en la que sólo sólo en esa fecha vamos a poder hacer esa fotografía de nueva york luego tenemos la semana del 4 de julio en la que vamos a poder ver fuegos artificiales a lo largo de toda la ciudad la noche del 4 de julio pero también toda la semana anterior y hay otras fechas como por ejemplo son muy muy populares para visitar nueva york como navidades o thanksgiving navidades a mí es una época que no me gusta demasiado porque hay muchísimo turismo entonces va a estar todo muy masificado vamos a tener que esperar mucho para para entrar a los sitios y tampoco es que sea especialmente más bonito nueva york en navidades que que el resto del año thanksgiving igual sí que es mejor fecha porque coincide con esa época que os decía en la que central park está espectacular y hace algo de mejor temperatura y no hay tanta gente como 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 en navidades y luego saltando ya al siguiente consejo una fecha señalada para todo el que visita nueva york y disfruta de la fotografía es el manhattan henge ese es como que hay que hacerlo si te coincide desde luego sí y si puedes organizar tu viaje en torno a estas fechas pues mi recomendación es que es que lo intentemos el manhattan henge es este fenómeno que se produce cuatro veces al año en el que la puesta del sol o la salida del sol se alinea perfectamente con las calles de manhattan con las calles del tramo central de manhattan que es básicamente una una rajilla perfecta pues hay cuatro días al año dos de puesta de sol y dos de salida de sol en los que vamos a poder capturar ese alineamiento perfecto del sol con algunas de las calles el de puesta de sol se produce en mayo y julio y el de salida de sol pues es finales de noviembre principios de diciembre y enero cada uno pasa dos veces porque el sol hace un recorrido pendular a lo largo del año entonces pues en ese recorrido pasa dos veces por cada por cada punto y hay pues cuatro fechas en las que vamos a poder si está despejado claro capturar ese alineamiento perfecto aquí hay que decir a nuestros oyentes que hay dos formas de calcular exactamente cuáles son estos días una llamar a carlos oye carlos para cuando se pone el sol en su sitio o mirar foto pills que es otra de las herramientas que la puedes utilizar la querida herramienta de nuestros amigos foto pillers donde te va a decir exactamente qué día y a qué hora y prácticamente en qué sitio vas a poder realizar esa fotografía seguramente la segunda opción a carlos le sea un poquito más agradable por no petar el teléfono básicamente y además foto pills que publica cada año su pdf de eventos astronómicos ya te dice exactamente la fecha perfecta para para fotografiar el manhattan henge en estas cuatro ocasiones a lo largo del año y luego de destacar de todo lo que has dicho a mí particularmente el otoño nueva york yo no sé si para ti carlos también es la mejor época pero yo creo que es una de las más bonitas no de todas las que nos has contado quizás esos tonos que se obtienen incluso te diría hasta el clima yo creo que quizás sea la mejor época para ti es la mejor de todas las que nos has contado la que el rendimiento fotográfico efectivamente otoño seguido de verano el problema que podemos tener en otoño pues es que sea un otoño frío y bueno y ya también anochece antes que en verano pero pero sí diría que es la mejor época seguida del verano que bueno perfecto venga pues vamos a seguir ya ya sabemos cuándo y este evento el manhattan henge y por cierto sobre el manhattan henge aunque sea una fecha concreta los días anteriores y posteriores también vamos a poder conseguir el sol pasando por el centro de la calle a distintas alturas no entonces si el día del manhattan henge está nublado oye pues vamos a probar los días anteriores y posteriores que aunque no sea un alineamiento perfecto justo a la altura del horizonte algo vamos a poder conseguir y por cierto el de verano es muchísimo más popular el de mayo julio mucho más popular que el de invierno si vas a las localizaciones más populares que pueden ser a lo largo de la calle 42 te vas a encontrar con cientos de personas yo por ejemplo al de mayo llegué un día cuatro horas antes y ya había gente allí esperando las cámaras y el de finales de noviembre que fue hace un par de semanas lo fotografié desde el extremo este de la calle 42 era al amanecer y estaba yo solo para que os hagáis una idea de la diferencia cientos de personas en mayo julio yo solo en noviembre ya te he dicho otoño mario otra cosa que no es ah bueno no iba a preguntarle le digo una cosa me acordé de ti hace dos o tres mañanas porque salí a caminar y viví mi propio manhattan henge en la ciudad de la laguna que es donde yo vivo porque yo vivo en línea recta con el mar me parece que hay como nueve o diez kilómetros entonces el sol salió por el mar caramba y justo se metió por una callecita estrecha que iba caminando se agiré la cabeza digo pero mira esto es el manhattan henge de tenerife lo estoy viviendo aquí sabe y me dieron ganas de mirar la foto pills digo oye pues lo mismo puede hacer yo una foto curiosa mañana por la mañana si bueno si el desplazamiento del sol pues no ha sido todavía tan brusco como para perder esa perspectiva lo que pasa es que no lo hice pero que sepas que te tuve en mi mente hace un par de días por mañana bueno si al final eso pasa a todo el mundo a mí no me dais envidia yo no tengo el manhattan henge tengo el manhattan henge nocturno en mi calle y un par de veces al año la luna se posiciona justo en mi calle es un pelín en cuesta arriba entonces se posiciona justo al acabar desde donde desde abajo la ves parece que está posada encima la carretera un pedazo de lunón enorme por la distorsión de la visión no y parece que va a venir la luna rodando por la calle para abajo también espectacular es lo que dice carlos no esto al final si le buscas en tu pueblo en tu localidad y se dan las condiciones pues vas a encontrar o la luna o el sol muchas veces no nos hemos parado ni siquiera a mirarlo pero sucede yo le he de reconocer que esto de la luna me pasó lo que a mario vengo de trabajar un día venía con el coche y digo madre qué luna no hay ahí y llevo aquí viviendo 14 años o sea que si me he dado cuenta hace 45 claro y la luna con distintas fases pero va a pasar con mucha más frecuencia que el sol porque al final el sol solo va a pasar dos veces al año por ese punto pero la luna va a pasar muchas más veces al año eso es te iba a preguntar lo que nos preguntan siempre carlos bueno david oye que me llevo que equipo me llevo me llevo trípode se puede poner el trípode me llevo del angular o un 50 es que no sé si llame el angular el 50 70 200 y el 308 carlos que nos llevamos a nueva york pues mira hablando de lentes yo al final las uso todas desde grandes angulares hasta un 400 milímetros para hacer fotografías pues de la luna por ejemplo o hacer fotografías de la estatua de la libertad primeros planos con mucho detalle yo los traería todos una cosa que hago en la guía es indicar la distancia focal la longitud focal que usaba para cada fotografía para quienes quieren repetir una fotografía concreta pues ese día que objetivo llevar encima no te lo puedes traer todos pero no tienes por qué llevarlos todos encima todo el tiempo puedes dejar tener hotel los que no vayas a necesitar ese día en función de lo que vayas a ver y echar en la mochila pues lo que necesites para intentar reproducir esa fotografía que quieres reproducir no pero pero sí es una ciudad en la que vas a poder usar todas las longitudes y en cuanto a trípodes mi consejo es traer tanto un trípode como un mini trípode evidentemente para para atardeceres amaneceres vamos a usar el trípode y luego hay sitios en los que nos van a poner problemas si queremos usar un trípode estaciones es uno de ellos a mí de hecho en han sido los dos únicos sitios en los que me han puesto pegas sacando un trípode en la estación de gran central y de oculus son sitios en los que si sacas un mini trípode va a ser mucho más discreto y seguramente no te llamen la atención y miradores el top of the rock por ejemplo y el resto de miradores creo que igual no te permiten subir un trípode o sacarlo pero sí que puedes llevar un mini trípode entonces el top of the rock es por ejemplo perfecto para un mini trípode porque tiene un murito en el que puedes colocar la cámara sobre el mini trípode y no tienes siquiera un cristal delante y puedes hacer largas exposiciones perfectamente con un mini trípode y nadie te va a decir absolutamente nada perfecto fantástico pues nada genial ya tenemos ahí la recomendación oye para venir en el avión pues además tampoco tenemos que llevar el trípode gordo con pequeños trípodes trípodes viaje que es un poco lo que nos está recomendando pues mejor que mejor eso es eso es venga carlos que más tienes que contarnos pues cuando venimos de vacaciones a nueva york pues venimos porque queremos ver cosas que no tenemos cerca de casa no entonces al final cada uno viaja como quiere y hay gente que prefiere más descubrir cosas sobre la marcha gente que prefiere tener los viajes más planificados pero mi consejo es que exploremos todas las posibilidades que hay antes de venir y luego ya decidamos y seguro que aún habiendo diseñado un viaje con todas las fotografías que queremos hacer vamos a descubrir cosas nuevas un consejo que te doy es seguir previamente a fotógrafos los locales fotógrafos que vienen aquí que han retratado de la ciudad desde mil ángulos diferentes y que nos van a enseñar fotos que es muy difícil encontrar si solo vienes aquí cinco días diez días entonces hay fotógrafos como jennifer cordy que es j cordy en instagram lee burns también tiene cuenta de instagram son fotógrafos que viven aquí que yo me los encuentro mucho cuando voy a hacer sobre todo fotografías de la luna llena y que comparten diariamente fotografías espectaculares de la ciudad y nos van a dar muchas ideas sobre sitios que visitar o en cuadres diferentes mi guía también intenta hacer un poco eso el enseñar fotos que merece la pena hacer o sitios que localizaciones que merece la pena visitar para que luego cada uno pueda decidir en decidir cuando cuando esté aquí diseñar su su propia ruta pero evitar eso que da tanta rabia de estuve al lado y me perdí esta foto porque no sabía que estaba ahí es que yo creo que que tienes una ciudad que pueden existir tantos tours fotográficos como fotógrafos que vayan quiero decir es que hay naturaleza paisaje urbanas arquitectura entonces al final cada ojo que vaya allí es una ciudad que te permite hacer prácticamente todo eso es y yo llevo pues ya más de un año viviendo aquí saliendo de la cámara casa diario y sigo descubriendo cosas nuevas que bueno que bueno carlos el tema de la luna que decía david se me ocurre que con la cantidad de azoteas de miradores de edificios se podrán hacer planificaciones y bueno puede ser objeto de deseo sí efectivamente es una ciudad que da mucho juego para fotografiar la luna lo primero es identificar con qué podemos fotografiar la luna al final siempre queremos fotografiar la luna para darle contexto para ubicarla en nueva york que no sea una foto más de la luna llena que se podría haber hecho desde cualquier sitio del mundo la estrella de esta ciudad para fotografiar con la luna llena en la estatua de la libertad mi favorita se puede fotografiar además desde muchos ángulos diferentes al final la salida de la puesta de la luna llena también tiene un recorrido pendular a lo largo del año como el sol pero es al revés se pone y sale más al sur en los meses de verano y más al norte en invierno no entonces es algo que hay que tener en cuenta porque en cada mes del año si queremos fotografiar la luna con la estatua de la luna llena con la estatua de la libertad pues lo vamos a tener que hacer desde un punto diferente de la ciudad para eso está fotopil para saber exactamente a dónde nos tenemos que ir pero bueno en los meses de verano pues fotografía mejor desde battery park por ejemplo al sur de manhattan y en los meses de invierno pues hay que irse para la puesta de la luna llena pues hay que irse a brooklyn para coger un buen ángulo luego además de la estatua de la libertad rascacielos pues hay varios edificios que son muy emblemáticos como el empire state que se pueden fotografiar a lo largo de el año alineados con la salida de la luna llena desde nueva jersey desde el otro lado del río del río hudson uno que a mí me gusta mucho es el 56 de leonard street que es un edificio rascacielos un poquito más bajo con forma de yenga y que he conseguido fotografiar varias veces ha eliminado con la salida de la luna llena a mí me parece espectacular es una fotografía menos menos repetida que la del empire state que al final es la primera que intentamos todos y a mí me gustan más las del 56 de leonard street porque es un edificio más pequeño con lo cual parece la comparación con la luna es más impresionante y al ser más bajo también vamos a poder pillar la luna pues más cerca del horizonte y con esos tonos pues más más rojizos que tiene cuando está cerca del horizonte y además de estatua de la libertad y rascacielos otra opción es buscar lo que tú decías antes david la luna es marcada con con una calle entonces pues igual que pasa con el sol pues hay días del año en los que vamos a poder conseguir la luna en distintas fases si es llena pues más espectacular alineada con con calles como por ejemplo la calle 42 que es la más famosa para el manhattan hench porque es una calle que tiene muchos luminosos muchos carteles de teatro es muy pintoresca entonces se pueden conseguir buenas fotos de la luna pues perfectamente marcada con con algunas de esas calles mario te voy a dar te voy a dar una idea ahora que no nos oye nadie estamos aquí los tres charlando y tal y me creo que el año que viene habría que organizar un viaje a nueva york no no haga falta lo que haga falta creo que que es que este este podcast cuando lo escuche la gente es que me están entrando ganas a mí de ir entonces esto se vende esto no se vende se despacha venga cuánto venís en este viaje ocho se lo decimos a carlos que claro carlos nos enseña por ahí viene con su guía mira vámonos aquí vamos ahí pim pam pim pam y tacho cuando quedamos y sí sí carlos tú 2021 piensas estar allí al completo está tu previsión en principio sí todavía no lo sabemos seguro pero en principio ya está así que promete reservando fecha lo mismo lo mismo nos vemos una pregunta carlos a propósito de esto de las planificaciones consideras el tiempo muy cambiante en new york por ejemplo si hay un refrán en islandia que dice si no te gusta el tiempo de islandia espérate cinco minutos nieva de sol nieva de sol no allí que nos contarías es una ciudad en la que suele haber muchas nubes el tiempo muy cambiante hay bastante hay bastante viento es bastante habitual que planifiquemos una fotografía de de luna o de salida puesta del sol y esté nublado incluso si la previsión era que no lo estuviera mi consejo aquí es que si nos pasa esto intentemos hacer la foto igualmente de hecho yo he conseguido fotos muy guays de la luna por ejemplo pasando por detrás de los edificios iluminando las nubes y aunque no se ve la luna llena como era mi plan inicial se pueden conseguir fotografías muy chulas esos momentos cuando hay tenemos la luz de la luna potente se refleja en las nubes y crea esta especie de aura alrededor de los rascacielos entonces bueno no es la fotografía que tenemos planeada pero mi consejo es que intentemos sacar algo de esa situación hay veces que incluso hasta mejora la idea planificada ahora que dices eso recuerdo una vez que fui a hacer una fotografía de luna llena y había un incendio de hecho olía todo el campo a quemado venía una nube de un incendio que pasó por delante de la luna llena pues imagínate la luna como partida en dos por el trozo del humo negro bueno quedaron unas fotos espectaculares no es decir bueno a veces hasta las malas o lo que en principio pueden parecer malas condiciones te pueden dar una foto que a lo mejor no la vuelves a repetir nunca más eso está súper eso dan textura enriquece en el cielo y se pueden sacar cosas muy guay oye amigo mío y los atardeceres que yo soy muy de fotografiar el atardecer en la costa que me dices de los atardeceres neoyorquinas pues es difícil pillar buenos atardeceres aquí por el tipo de clima que hay cuando cuando los hay son son espectaculares no y la decisión difícil suele ser a dónde me voy para fotografiar este atardecer de todas las de todas las opciones que tenemos yo algo que hago mucho es usar las webcams de la ciudad importante más o menos una hora antes del atardecer miro webcams veo más o menos por dónde están las nubes intento leer el atardecer intento predecir desde dónde puede tener más sentido fotografiarlo en función de cómo de cómo de cómo es el tema al final pues lo que buscamos siempre es un candilazo no y para que eso se produzca necesitamos que haya nubes altas sobre manhattan que esté despejado al oeste para que los rayos del sol pasen y se reflejen sobre esas nubes altas en manhattan pero claro como el tiempo está cambiando las nubes se mueven tantos y manhattan también es tan grande pues vamos a tener que decidir viendo webcams vamos a poder hacernos una idea de por dónde va a estar mejor la cosa y tener tiempo suficiente para irnos para allá y hacer esa fotografía del atardecer Carlos ¿cómo te mueves en la ciudad? pues sobre todo intento siempre en bicicleta con la City Bikes es el servicio de bicicletas públicas de la ciudad sobre todo en la situación en la que estamos que intentamos evitar coger el metro ahora en invierno con el frío pues se hace un poco más difícil moverse siempre en bicicleta pero bueno es una ciudad mucho más segura por ejemplo que Madrid para moverse en bicicleta porque hay carriles bicis agregados por casi toda la ciudad entonces se puede llegar casi a cualquier punto por carril bici y no te la vas jugando como por ejemplo en Madrid que sí que coger la bici es siempre una aventura bien pues oye este tema del transporte público me mola porque yo le pego mucho a la bici entonces con mi mochilita que llevo ahí para la bici pues me va perfecto amigo mío ¿qué me dices de los miradores? porque claro cualquiera que vaya a Manhattan pues yo me subo al Top of the Rock yo me subo al Empire bueno ya diste ahí algún consejito de los trípodes y tal pero seguro que da para mucho el tema sí yo solo de momento solo he subido al mirador del Top of the Rock porque creo que es el que mejor vistas ofrece o sea que ese sería el que sí o sí el obligado el obligado eso es y luego ya porque es el que tiene la vista del Empire perfecta entonces yo creo que es una de las fotografías más repetidas de Nueva York el resto bueno al final viviendo aquí tengo menos prisa y sí que estoy esperando a que coincida un buen atardecer con previsión de un buen atardecer con un día que pueda subir que haya entradas se tienen que dar muchos factores los iré recorriendo pero bueno al final los consejos van a ser parecidos para cualquier mirador al que subamos si vamos en invierno a abrigarnos porque en Nueva York en el momento que empezamos a subir plantas hace una rasca interesante así que si no queremos que se nos caigan las manos sobre todo guantes y gorro y bufanda y todo lo que haga falta luego evidentemente el mejor momento para subir a cualquiera de estos miradores es al atardecer y mi consejo es que subamos siempre de hecho las entradas son más caras en la franja del atardecer todos suben 10 dólares son entradas caras de por sí son listinos los americanos también son listinos los neoyorquinos en la que vais a venir al atardecer traca 10 horitos más 10 dólares más oferta de guanda claro eso es pero bueno mi consejo es que ya que subimos subamos a esa hora y intentemos subir pues una horita antes para todavía pillar suficiente luz y hacer fotografías de la ciudad tanto con luz como al atardecer como ya con el sol puesto cuando se empiezan a encender las luces de los rascacielos en concreto en el top of the rock si miramos hacia el norte vamos a tener una vista de Central Park esa vista va a ser especialmente espectacular en verano y en otoño en invierno vamos a ver un Central Park bastante más telado y la foto no va a ser tan interesante pero en verano y en otoño sí y luego cuando hayamos hecho esa foto con luz nos vamos al otro lado miramos hacia el sur que es donde tenemos la vista del Empire State y además pues sobre todo en los meses de invierno vamos a poder incluso tener la puesta del sol dentro del encuadre porque se pone más al sur o sea que entiendo que en estos miradores aprovechar la hora azul como tú bien dices aparte del atardecer ese momento en el que empiezan a encenderse todas las luces de la ciudad y todavía tenemos ese cielo azul espectacular ¿no? efectivamente esa es la idea joder macho ya está yo estoy por irme ya de aquí cortar e irme ya me estoy calentando demasiado y por cierto esto lo hablamos en el webinar una cosa que claro que no sabes hasta que estás allí es que el Top of the Rock en concreto tiene tres niveles y solo el nivel superior es el único que no tiene un cristal por delante entonces mi consejo es directamente vamos al tercer nivel que además tiene un murito en el que podemos colocar ese mini tribo del que hablábamos no tenemos cristal cogemos nuestro sitio ahí nadie nos va a decir nada y hacer fotos que bueno perfecto en todos nosotros resuenan palabras sitios, lugares como Brooklyn Queens Staten Island ¿qué tienes que decir de todo esto? ¿cómo afrontamos? ¿lo ponemos en nuestra hoja de ruta para fotografiar? ¿hay que ir muy lejos? ya voy adiós ya no puedo más venga no seas tonterrón son barrios que tienen un millón de cosas que visitar al final la mayoría de las cosas más fotografiables están en Manhattan que es el barrio más espectacular estos barrios tienen seguramente mejores restaurantes que Manhattan tienen también museos algunos zonas que merece la pena visitar pero sobre todo lo interesante creo es el skyline de Manhattan que nos puede ofrecer cada uno de estos barrios al final Manhattan es una isla y que tiene rascacielos desde el sur de la isla hasta Central Park prácticamente entonces ese skyline se puede fotografiar desde muchos ángulos distintos ¿no? desde toda pues desde Nueva Jersey desde Staten Island desde Brooklyn desde Queens entonces cada uno de esos skylines va a ser diferente y si venimos a Nueva York durante unos cuantos días seguramente vamos a tener que elegir no nos va a dar tiempo a vamos a tener los atardeceres que tenemos o los amaneceres que tenemos y vamos a tener que elegir qué skylines queremos fotografiar cada uno ofrece cosas distintas yo creo que mi favorito es el de de Nueva Jersey y sobre todo al atardecer porque estamos fotografiando desde Manhattan desde el oeste con lo cual se da un un momento mágico al atardecer que es cuando el sol si está despejado cuando el sol se está poniendo se están reflejando los rayos del sol en los rascacielos y empiezan a encenderse las luces de los rascacielos eso es un momento mágico que solo se puede fotografiar al atardecer desde Nueva Jersey desde Hoboken o desde Jersey City que son las dos ciudades que están a lo largo del río Hudson justo enfrente de Manhattan luego si nos vamos a Staten Island hay un ferry gratuito que va a Staten Island que sale cada media hora o cada hora en función de la hora del día es un ferry además que merece la pena coger porque pasa muy cerquita de la Estatua de la Libertad la forma más barata y rápida de ver de cerca a la Estatua de la Libertad mucha gente en esos ferries ¿verdad Carlos? sí sí ahora en estos días menos pero bueno es un ferry que todo el que vive o trabaja en Staten Island pues coge por eso es un ferry gratuito para acercar un poco es un barrio más de Nueva York Staten Island y ese ferry está para que no haya una brecha entre ese barrio y el resto de barrios por eso está ese ferry gratuito y evidentemente claro cuando el turismo está abierto en Nueva York pues es algo que hace casi todo el mundo que viene aquí porque te da esa vista de la Estatua de la Libertad mucha gente lo que hace es lo coge desde Manhattan a Staten Island y se vuelve porque allí tampoco hay mucho que hacer pero bueno si estamos allí y coincide con un atardecer o un amanecer bueno el Skyline lo podemos sacar en cualquier momento pero esos van a ser los momentos más bonitos es un Skyline interesante vamos a necesitar una longitud focal más larga porque estamos mucho más lejos pero es interesante porque se pueden ver muchas cosas a la vez se puede ver la Estatua de la Libertad el puente de Brooklyn el Empire State el Chrysler The Edge al ser desde el sur y al tener Manhattan pues una una inclinación de 29 grados pues vamos a poder ver en un mismo encuadre todas esas cosas y eso solo lo podemos hacer desde Staten Island luego si seguimos el recorrido por los barrios si nos vamos a Brooklyn pues vamos a tener la foto del puente de Brooklyn con el Skyline de Lower Manhattan que es también una de las más repetidas no es mi favorita pero como es una zona que merece la pena visitar por ver el puente de Brooklyn por la vista de la Estatua de la Libertad que hay desde ahí pues también vamos a poder hacer esa foto del Skyline luego si seguimos subiendo llegamos a Queens que es un Skyline interesante el que se puede conseguir desde varios parques que hay a lo largo del East River desde Hunters Point o desde Gantry Gantry Plaza Park creo que se llama porque ofrece una vista más o menos limpia de tanto el Empire State como el Chrysler cosa que no se ve tan bien desde el otro lado desde Nueva Jersey entonces bueno en la guía tengo todos los Skylines posibles pero también se pueden buscar en internet evidentemente y yo recomiendo que veamos cómo son cada uno y que cada uno decida el que más le guste para fotografiar cuando vayamos al tour que organizaremos ya en 2021 ya para otoño pues de primera mano los podremos experimentar efectivamente perdona ¿cuánto tiempo has dicho que llevas en Nueva York? pues llegamos en noviembre del año pasado un poquito más de un año un poquito más de un año y esto de la guía ¿fue algo que tú tenías en mente o que te lo has encontrado así de rebote? para nada es una idea de hecho creo que fue se me ocurrió en mayo ya tenía bastantes fotografías hechas de la ciudad y al final surgió porque yo iba compartiendo las fotografías sobre todo por Twitter y se repetían se repetían muchas preguntas siempre una de ellas era ¿desde dónde está hecha la fotografía? ¿cuál es la localización exacta? y otra era ¿cuáles son los parámetros de la imagen y la longitud focal que has usado? entonces pensé que podía tener sentido recopilar todo ese material darle forma de guía y contestar a cada una de esas preguntas al final la guía son 100 localizaciones con 100 fotografías hechas por mí con dos mapas para cada localización a distinta escala uno te dice en qué zona de Nueva York que está y otra la ubicación y la orientación exacta desde la que está hecha cada fotografía la fecha y los parámetros y la longitud focal dijiste con esta guía ya no me preguntan más ya cojo automáticamente le paso le paso el enlace a la guía y se acabó pero muchas veces estos proyectos surgen de las propias necesidades que detectas tú en las personas que te siguen que muchas veces nos pensamos que son ideas maravillosas y dices pero si es que me lo venían pidiendo o sea al final que yo creo que el libro de Mario también surgió un poco casi como un poco en esa necesidad mi libro mi libro de fotografía nocturna lo hice exactamente igual que tú Carlos porque tanto preguntaba la gente siempre lo mismo que dije caramba vamos a hacer un PDF era lo que yo primero pensé y luego pues desembocó en un libro como ahora tu guía eso es y también es un poco la que me hubiera gustado tener a mí cuando llegué a Nueva York yo al final he tenido pues de momento un año para explorar y para ir conociendo pero si vienes con tiempo más limitado pues o tienes algo así o te vas a perder muchas cosas que seguramente te hubiera gustado visitar yo creo que una de las ventajas además de esta guía que yo creo que es importante que nuestros oyentes lo sepan es precisamente desde donde surge ¿vale? y esto no es unas mentes pensantes que un día se levantan por la mañana a ver qué hacemos que sean productos no sino que surge de la necesidad por lo tanto entiendo que va a dar respuestas o muchas de las respuestas que gente como yo que no hemos ido nunca a Nueva York que nos encantaría ir a fotografiar pues que nos surgen cuando vemos infinidad de fotos hechas allí o sea que es como una guía para fotógrafos ¿no? un poco y desde fotógrafos para fotógrafos o sea que genial por eso Carlos hay una cosa que mucha gente se preocupa ¿no? tengo una cámara que me costó 2.500 euros tres objetivos que son 3.000 pavos la mochila las tarjetas de memoria el portátil ahí Dios pero mire si me roban ¿consideras Nueva York una ciudad segura? sí diría que en general es una ciudad bastante segura de hecho yo voy con más miedo por ejemplo en Madrid que Nueva York Nueva York pasan otro tipo de cosas al final es un país en el que cualquiera puede llevar un arma con lo cual te puede llevar sustos de otro tipo pero en cuanto a robos no es una ciudad a día de hoy no es una ciudad nada insegura y prácticamente o sea sí que hay barrios que igual es mejor evitar a partir de ciertas horas pero también son barrios que no tienen mucho que fotografiar con lo cual cualquier zona fotogénica de la ciudad va a ser más o menos segura incluyendo Central Park que es algo que me preguntan mucho ¿es Central Park seguro de noche cuando cae el sol? diría que sí yo creo que lo que le queda a Central Park es más la fama de lo inseguro que era hace unas décadas en los 70 en los 80 sobre todo cuando nadie se planteaba entrar en Central Park cuando caía el sol pero a día de hoy yo estaba en Central Park a las 3 a las 4 de la mañana no hay nadie igual hay zonas más frondosas en las que no me meto pues tampoco vas a ver nada no hay mucho que fotografiar pero ese grano estuve fotografiando el cometa el cometa Neowise desde Central Park a las 4 de la mañana ningún problema a las 5 de la mañana empiezan a salir los runners por todas partes que no te van a robar y nada mi consejo es que lo visitemos con calma que no debería haber ningún problema que bueno perfecto amigo mío oye pues no sé si quieres apuntar alguna cosa más Carlos a mí me gustaría que hicieras hincapié en cómo puede conseguir la gente la guía porque pues mira qué buen regalo de regalarnos la guía de cómo fotografiar Nueva York estas navidades para ir pues a lo mejor en las navidades que vienen porque si no podemos ir ahora mismo por la situación que tenemos pues mira te da tiempo a mirártela pues no es broma sería un buen regalo además ese regalo como que te levanta la ilusión la esperanza decir me he comprado la guía yo quiero ir a Nueva York independientemente de vayas o no a Nueva York al ser una guía en que te sale la foto los datos dónde se han tomado cómo se han tomado quiere decir que te va a servir como referencia para otras fotos de otras partes del mundo no solo de Nueva York es como el libro como hablamos otra vez como tu libro Mario no solo para esa foto en ese lugar una vía láctea una vía láctea una luna con un edificio una nueva con un edificio en Madrid, Pekín en las becas o en Nueva York sí la intención es que que funcione tanto como guía para diseñar un viaje como como libro de fotografía que podamos disfrutar desde casa pues justo tengo aquí una prueba de imprenta de a ver ensélelo ensélela que se vea a ver en YouTube los que estéis viendo pues estaréis viendo ahora las páginas interiores con su texto su fotografía llena de fotografía por lo que estamos viendo efectivamente la guía está ya a días de salir esta es una de las pruebas de imprenta que me ha mandado la editorial aquí a Nueva York está a días de salir no tenemos fecha de confirmación definitiva todavía pero bueno mi consejo para quien esté interesado es que pues que vaya que vaya a libros.com libros.com la guía fotográfica de Nueva York y ahí ya se puede reservar y en cuestión de días estará a la venta y bueno lo que se van a encontrar va a ser va a ser esto lo que decía son 100 localizaciones cada localización es una fotografía dos mapas y esa información de la que hablábamos perfecto hay que tenerla Carlos pues solo nos queda dar un millón de gracias por haber venido a contarnos estos bueno estos consejos estas anotaciones para cuando vayamos a Nueva York dos cosas la primera comprar la guía la segunda escuchar este podcast y ya con eso tenemos un porcentaje de probabilidad éxito de triunfar luego ojo cada uno tendrá que darle su toquito a las fotos no vayáis a hacer justo lo que ha hecho Carlos hay que ser un poco más creativo bastante ha hecho Carlos ya con decirnos las localizaciones y cómo él hizo las fotos si queréis lo imitamos pero luego yo quiero que nuestra comunidad haga sus propias fotos ¿te parece Carlos? eso es y estoy seguro de que se van a mejorar absolutamente todas las fotos de la guía por quien la coja y vaya a repetir esas fotos ha sido un placer y me lo he pasado muy bien gracias por la invitación y gracias por el trabajazo que hacéis os sigo desde hace mucho yo me enganché a la fotografía nocturna en parte gracias al podcast precursor de este podcast de fotógrafos nocturnos y la verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros hablando de este proyecto y a vosotros que no lo digas no puedo dejar de pasar este programa además sin recomendaros un maravilloso podcast sabéis que soy un oyente ferviente de podcast además de hacer los míos propios Un Minuto en Nueva York es un podcast que es una maravilla te pone a los pies de la calle de Nueva York estás en Nueva York cada vez que su autor nos relata historias aventuras y yo lo sigo desde hace mucho tiempo y no me canso de escucharlo una maravilla pues sabes que David el domingo conocí a Emilio que es el autor de ese podcast porque eres arquitecto allí sí conocí el podcast hace poco me lo recomendaron por Twitter me parece absolutamente maravilloso me ha tragado 200 episodios en pocas semanas yo también y es maravilloso y de hecho le di una de las pruebas de imprenta a Emilio quería que la tuviera porque me ha descubierto tanto sobre esta ciudad con su podcast es una maravilla totalmente recomendable una fuente de sabiduría además que conoce bueno al ser arquitecto pues tiene mucho conocimiento sobre cómo creció se construyó costumbres tradiciones bueno es una maravilla si os ha gustado este podcast con Carlos Sánchez ese podcast es un podcast gratuito un minuto en Nueva York hay que seguirlo Carlos que tengas muchísima suerte en Nueva York y que disfrutes haciendo feliz a la gente con tu guía hasta pronto amigo gracias Mario gracias Carlos un abrazo fuerte bueno queridos oyentes gracias por escucharnos os recuerdo hoy tengo la lengua que se me traga pero es que yo no sé qué pasa igual es que llevo todo el día con el micrófono adelante que me va a estallar la cabeza quiero deciros que este programa estaba patrocinado por Sairos si os queréis hacer una página web fotógrafos para vender vuestros productos o vuestros servicios desde vuestra web a Amazon Facebook e Instagram vale podéis montar un e-commerce podéis hacer lo que os dé la gana en esta página web vale con Sairos te la puedes hacer tú pues antes de que acabe el año tenéis el 89% de descuento por ser oyentes del podcast y por vuestra cara bonita en la descripción de este programa ahí dale con el dedito puedes pinchar y tienes que pinchar ahí para llevarte ese 89% de descuento Davidito nos vamos hoy es lunes ya sabes que el miércoles sigue el podcast Academia de Fotógrafos con cómo monetizar vivir tu pasión marketing todo lo que toda esa parte del negocio de la fotografía y el viernes como no nuestro compañero Mario Arias y Mario Rubio nos presentan las últimas novedades en el cacharreo así que toda la semana lunes, miércoles y viernes fichaos en el podcast Academia de Fotógrafos sin más dilación compañero Lumenes a casco porro un abrazo y buenas fotos ¡Chao!